Si me preguntás a mí, la mentira es la omisión a derede de una verdad conocida, generalmente implementada para el beneficio del mentiroso y lamentablemente una de las primeras cosas que debe haber aprendido el humano. O sea, me los imagino ahí a los dos cavernícolas, uno ocultando una piedra detrás de su espalda y el otro perdiendo absolutamente la cabeza. Mentir no es medio una garcha. Las mentiras en el 80% de los casos solo generan cosas negativas. Perder la confianza de las personas que crees es algo de lo cual es difícil recuperarse. Mentir bien es complicado. Hay que ser preciso, pero no muy extravagante. Hay que tener buena memoria para mentir. Mentir es una mierda. Sin embargo, hay veces que hay que mentir y ni hablar de que todos mentimos. Hay veces que hay que mentir a personas que queremos, a desconocidos y demás. Y generalmente es para beneficio propio o para evitar muy, entre comillas, una catástrofe. Mentir es como hacer trampa en la vida, digamos. Es como meter una mano en el área y esperar que nadie se dé cuenta o chorearte un ancho del mazo con disimulo. Y de nuevo, está mal. Pero si al fin de cuentas te sirve para algo, intentaré no juzgarte y listo. Ahora, el verdadero problema es cuando te mentís a vos mismo. Ahí estamos complicados en serio y por varias razones. Para empezar, si te mentís a vos mismo, ¿qué mierda gana con la mentira? La mentira en el fondo tiene que servirte a vos de última. Ahora, cuando pretendes ocultarte cierta data a vos mismo, ¿en pos de qué lo estás haciendo? Y ahí acabo de revelar, entre palabras, el problema central. Que es que mentirte a vos mismo es una mentira porque no te podés mentir. Y te juro por Dios que lo siento muchísimo. Pero en el fondo lo sabés. Podés querer convencerte de otra cosa, podés querer darle un tiempo a algo, pero realmente a la hora de accionar no podés suprimir lo que sabés y quieras o no, actuarás con eso en mente. Mentirse a uno mismo es imposible. Así que, si tenés que mentir, oh Dios, se apiade de tu alma. Que sea otra persona. Y por favor, que sirva para algo.